Buen día, pintura esposa. Hola. ¿Cómo me quedaría todo el día acá? Pero bueno, ya vamos a tener tiempo para eso. Ahora nos tenemos que casar. Así que te dejo con tus damas de honor. Gracias. Te vamos a decir tres cosas. Primero, está loco. Sí, pero de amor. Segundo, el casamiento va en serio. Tercero, todo esto lo preparó él, así que ni se te ocurra decir nada. ¿Ok? Cortala, gordita. Ya está. Sí. Es de felicidad, Vita. Y como vos sos lo más parecido a un mejor amigo que tengo, vas a ser mi padrino. Claro. A ver, ¿y hasta cuándo vas a seguir con este juego? Hasta el final. ¿Te parece mal? Mirá que vi gente necesitada desesperada por un rock and roll. Pero esto ya es mucho. No. Es un manotazo. No. Es un manotazo. No, no, Tiago. O sea, no te voy a negar que no pienso en ese momento. Pero no. No porque yo soy una persona muy psicoanalítica. O sea, soy muy de pensar las cosas. Voy, vengo, analizo siempre. Y esto fue distinto. Empezó siendo un juego. Pero después... Ya, estás tirándote para atrás. No, no, te juro, empezó siendo un juego. Pero después me hizo pensar que en realidad todo es un juego. Que la vida es un juego. Las convenciones, las reglas. Si te casás por civil, si te casás por iglesia. No sé, son formas de... De... Formas de darle sentido a la vida. Bueno, exactamente. Y hoy este es el juego que quiero jugar. Este es el juego que me hace feliz. Bueno, perfecto. Boda, entonces. Obvio. Sabés que... Que con Mar lo hicimos también, esto. Empezó siendo un juego. Y le van a seguir jugando. Ella está viva. Bueno, ¿vas a ser mi padrino o no? Soy lo más parecido a un mejor amigo que tenés. ¿O no? El mundo está oscureciendo, el sol se va. ¿Acaso se está muriendo, no quiere despertar? La luz que me iluminaba, pues ya no puede alumbrar. Porque se fue, ¿dónde estará? La tierra está agonizando y hay que inventar. Un tiempo nuevo y distinto que la pueda salvar. Es hora de hacer el cambio. Es hora de reaccionar. Es hora de reaccionar tu corazón puede ayudar. ¿Dónde quedó el niño aquel que ya soñaba con crecer y ser el héroe más valiente? ¿Dónde quedó el niño aquel que ya soñaba con crecer y a su monstruo podía vencer? Digamos, sí, a Navidad. ¿Y los anillos? ¿Los tenés, no? Sí. Estás en el horno. Con papas. Pero feliz. ¡Los tenés! ¡Los tenés! ¡Los tenés!